muy buenas a todos en especial a la gente de clan templario como siempre bienvenidos nuevo vídeo de diablo 4 nueva serie vamos a intentar colonizar todos los fuertes que hay ahora mismo en santuario a día 17 de junio tenemos 15 fuertes y vamos con el primero de todos que ya pudimos muchos pues disfrutar en el acceso anticipado la beta etcétera no sé si habrán cambiado mucho las cosas vamos con mal no ya sabéis que bueno aquí ya le situáis en las cimas quebradas y bueno os decía que ya sabéis que los fuertes siempre tienen pues esos dos niveles por encima que los hacen pues más difíciles un pequeño reto a conseguir así que vamos allá vamos a conquistar los fuertes empezamos con este con este de maldoc no sé cuánto tiempo nos llevará ni si lo conseguiremos a la primera pero bueno estos tipos del escudo es bestial la cantidad de hostias que aguantan hasta que se lo rompes vale nos dice busca el origen de la tormenta y es que bueno este fuerte pues ya os digo al haberlo jugado jugado antes pues ya sabemos a qué nos enfrentamos hay unos chamanes que mantienen esta ventisca que podéis ver aquí en pantalla así que tenemos que tenemos que ir eliminando los y tenemos cocecillo a fría y estos arqueros pues dando dando por saco desde atrás con un buen arque vamos a acabar con todos estos primero que se empieza a hacer más molestos tenemos este capitán que ya no hemos roto el escudo y este bichejo tiene encantamiento de frío, el vampirismo y el viento pegador nos queda un esqueleto por aquí salto a la burbujita yo creo que la mayoría de la gente tiene tiene todavía la burbujita esta puesta de la campaña cuando te la tira vivo vivo creo que era el amuleto vale esto fuera vamos a ponernos full de vida por si acaso y ahora ya sí que se desbloquea el chamán clama tormentas del clan de hielo que como no pues tiene un montón de cosas de hielo cosas de hielo que te congelan y te hacen mucho daño y además aquí se están disparando las mierdas estas se hace bastante incómodo a ver si esta no me llega cuidado porque estamos congelados vale les digo que estas cosillas el que tengan nivel dos niveles por encima te pueden dar un sustito eh aquí hay que venir preparado que pesados los odio eh los de los escudos los odio bueno ya habéis visto la también la actualización de la misión nos dice asesina a los clama tormentas tenemos que encontrar otros dos más conquistar los fuertes es muy importante porque directamente desbloqueamos como como una zona no el fuerte vuelve a estar bajo nuestro control hay misiones secundarias hay bueno puede haber incluso altares acceso a malmorras pero previamente pues hay que conquistar los fuertes a mí desde luego me parece una idea fantástica esta que han tenido de los fuertes como una especie de reto que puedes ir haciendo a la vez que la campaña o dejarlo para el final como yo hacha doble amarilla y mucho hielo molesto vale ahí arriba ya tenemos la marca de hecho ahí lo habéis visto el clama tormentas ahí a tope ahora vamos a tirar un cataclismo en cuanto juntamos aquí unos poquitos y yo creo recordar de la otra vez que estas magias así del suelo que disparan hielo yo juraría que no las tiraban y ahora otra vez me refiero al acceso anticipado esto era el único fuerte que que hice pero yo creo que también era el único que había disponible pero de eso no estoy seguro del todo si era el único ahora vamos a ver si los podemos juntar aquí un poquito tirar esto mola un montón el cataclismo porque te despeja la niebla o sea como tú eres el amo en ese momento de los vientos y de los rayos es capaz de despejar la niebla desde luego es un detalle curioso en el druida en otros personajes que no sé por la definitiva depende que haga no pero la verdad es que no sé no sé qué pasa en concreto no podemos atacar al ah sí sí que podemos atacar a este chamán era este al que no podemos está protegido hasta que pues barramos a todos estos que ya veis que no paran de salir los cochinos vamos a mandar a los globitos para allá lo hacemos en caso y siguen saliendo este tiene un fiar multidisparo y encantamiento de frío tengo bastante recuperación de vida con el druida me lo he configurado para ello y la verdad es que siguen saliendo y yo no sé si tiene algo que ver que este tío siga luego aquí pero bueno esto fuera el chamán ya está libre y a ver eh cuidado con ese hachazo cuidado con las congelaciones no lo vayan a congelar esto cuando está pegando el hachazo vamos a tirar otro cataclismo pero bueno aunque no se aprovecha al máximo si que nos viene bien ala bueno otro menos chicos vamos a ir por aquí ahora vamos lobitos venga te estoy atacando un poquito lejos eh de donde está el muro al menos digo joder vaya tela con el muro de hielo además el tornado es que no le hace nada esto aquí a base de básicos el huracán bueno el huracán va haciendo algo pero venga resbalamos para abajo y y toma emboscada pues mira otro cataclismo aquí eh tranquilamente bueno vamos a tirar el huracán por el momento y unos tornaditos son duros eh los del hacha este grande también venga a caballo incluso no tengo la validad ay un poquito de lag un poquito mucho de lag paradinha técnica bueno no nos ha pasado nada por suerte y estos tíos es que prefiero matarlos ahora porque luego van a estar ahí también así que venga vámonos por aquí a por otro clama tormentas aquí emboscada yo recomiendo en las botas pillar los dos vamos unas botas que tengan una carga extra de evadir porque la verdad es que te da aparte de supervivencia te da mucha libertad de movimiento o alguna reducción que se ve también que te va reduciendo el tiempo de evadir y bueno prácticamente es lo mismo que tener dos cargas a ver que se descongelen estos muchas esquirlas por aquí con cuidadito con ellas malditos capitanes no lo aguantáis vale por aquí tendrá que caer otro bichejo o ya está este desbloqueado está pues ahora para allá pues no no está ya os decía yo todavía tenía que caer algo por aquí se ha caído un miniboss un élite con muro muro con viento helado y con teleport teleport vamos a echarnos un poquito para atrás he perdido todos los lobos hostias lo bueno es que tampoco ellos pueden entrar en el muro si lo tiran mal creo que hay que matar a estos porque si no no te hace más que traer tropas igual lo estoy pillando tarde pero debo esperar un momento porque se me han gastado toda magia posible pero ya cae ya cae ahí ya lo tenemos congeladito la verdad es que el efecto cuando te congelan está muy chulo te quedas ahí con las puntitas de hielo a todo alrededor este nos va a congelar o nos congelo o nos hace un daño bestial de frío pero ahí está ahí está muy gelado y mientras tanto te hace daño claro como te pille eso con la vida floja vale bueno hemos disipado la tormenta y ahora nos dice que vayamos al centro del fuerte desde luego los muros también tienen tela rime clama pestes buen daño de arrollamiento ahí ha salido mil y pico esto realmente lo podéis intentar con nivel 20 el fuerte siempre va a estar esos dos nivelitos por encima entonces bueno hay veces que a lo mejor para vuestro nivel a lo mejor en nivel 20 realmente estáis más equilibrados y estáis haciendo más daño que cuando tengáis nivel 30 todo en proporción así que quizás es un buen momento para hacer el fuerte eso ya pues vais vais viendo vais probando yo la verdad es que en el acceso anticipado lo intenté con con el pícaro y no pude hacer este fuerte y luego cuando se abrió la el server slam lo intenté de nuevo con una hechicera de fuego y me lo hice bastante mejor incluso la hechicera era de menos nivel pero ya os digo que al final pues depende un poco en ese momento aunque tengas cosas muy buenas si continúas subiendo de nivel es posible que ya no sean tan buenas en cuanto a ya os digo a la proporción realmente ahora mismo con estos ítems de nivel 48 estoy mejor de cuando era nivel 20 con ítems azules a lo mejor bueno la única diferencia realmente es que al ir obteniendo legendarios pues tenéis activados los rasgos y eso pues es una ventaja que lógicamente sin legendario no vais a tener en este caso del druida pues los favores de espíritu habilidades maxeadas al final hay un montón de cosillas pero el nivel de los enemigos también va aumentando así que os podéis llevar a una sorpresa un parador este toma con un poquito estornados así en la carita hay un anillo vale vamos al centro que es esto estos están aquí adorando al chefo se me ha metido un lobo aquí dentro tío vaya no puede salir de ahí macho hasta que se abra eso nada ni lanzándolo siquiera no sé cómo ha acabado ahí dentro supongo que saltando se habrá liado aquí la cosa vale nos cierran las salidas o entradas depende de cómo lo miramos y cuernos karcha campeón del clan de hielo tenemos que vencerle vamos a meterle aquí de todo cuidado con esos saltos sobre todo vale y aquí apuramos mira nos hace el salto además cuidado con la congelación claro es que lo malo lo malo de eso es que te dé un hachazo y yo es la vida floja vamos a meter cataclismo apagar todo el daño imposible vale metad de vida nada mal el grito ese me ha congelado y ojo cuidado mucha congelación fortificando vida vale estuneado vamos a tirar los lobos hay que salir el otro ahí está vale vale aprovechamos la burbujita lecnicamos más vida aún y vamos a ver esa oleada estaba claro que me iba a pillar alguna explosión me iba a pillar seguro cataclismo huracán ataque por la espalda congelado es muy puto este tío la congelación molesta muchísimo una potina va a salir ahí está vale y un anillo legendario además bueno ahora veréis el cambio de repente vamos a coger el anillito y es que Malnok pasa a ser una localización pues ya conquistada de vuelta con sus cositas aquí el sagrario del caminante reavío el sagrario para conquistar Malnok aquí hacemos un rezo nos dan el renombre bien de renombre y bueno lo dicho pues ahora sí que sí se transforma en una localización donde se han desbloqueado pues diferentes mazmorras ya tenemos acceso a esta misión secundaria es posible que haya más y bueno sobre todo por aquí pues ya veis que es una localización más toda esta gente que veáis aquí es porque ha conquistado el fuerte tenéis aquí pues a este nivel 36 45 45 48 pero bueno un poquito para que os hagáis una idea tenemos aquí comerciante de anillos tenemos un un herrero en fin vamos a mirarlo del anillito por curiosidad y nos ha caído el círculo de asimilación daño a enemigos heridos 8% más de probabilidad de esquivar contra enemigos afectados por daño en el tiempo cuando esquivas obtienes bueno nos ha salido el mínimo de tu recurso primario bueno vale pues nada primer fuerte fuerte de mal no conquistado nos vemos en el siguiente hasta luego chau